Hey que pasa people, soy Lozan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 7 mejores juegos con buenas gráficas para Android. Como siempre recordarte que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria y acordarte que también te dejo los enlaces en la descripción de este video para que los puedas descargar. Así que una vez dicho eso, vamos a empezar. LUMINO CITY LUMINO CITY es la galardonada aventura de rompecabezas creada completamente a mano con papel, cartas, luces en miniatura y motores. A través de este hermoso entorno, se teje una aventura inteligente, encantadora y desconcertante. El abuelo de Lumi, el cuidador de LUMINO CITY, ha sido secuestrado. Para encontrarlo debes explorar la ciudad y descubrir los fascinantes mecanismos que impulsan este mundo único. Ganadora de numerosos premios internacionales, incluido el BAFTA por logro artístico junto con nominaciones a innovación y mejor juego británico. LUMINO CITY ahora encuentra su hogar en Play Store como la experiencia táctil perfecta para dispositivos móviles Android. LUMINO CITY LUMINO CITY LUMINO CITY Hot Wheels Infinite Loop es un excelente juego de carreras que viene con una configuración técnica excepcional. La banda sonora te mantiene enganchado justo con sus increíbles imágenes. Con todo, estamos viendo un juego en el que puedes recorrer una gran cantidad de autos, subir de nivel a medida que cumples con cada requisito. LUMINO CITY ARMED HEIST ARMED HEIST Es un juego de disparos en tercera persona en el que asumes el papel de un ladrón de bancos profesional. Tu objetivo es robar la mayor cantidad de dinero posible y salirte con la tuya, lo que requerirá que te enfrentes a decenas de policías que intentan derribarte. Los controles de ARMED ACE están muy bien adaptados a las pantallas táctiles. En el lado izquierdo de la pantalla tienes tu dispositivo virtual y la derecha de tus controles para tu arma. Una de las novedades más interesantes aquí es el sistema de cobertura dinámica que te permite protegerte fácilmente detrás de cualquier obstáculo. Comenzando en ARMED ACE, todo lo que tienes es un par de armas y una máscara. Poco a poco, mientras juegas y robas dinero, puedes expandir tu arsenal con nuevas ametralladoras, escopetas, pistolas y rifles. También puedes obtener más de una decena de máscaras diferentes. ARMED HEIST Es un excelente FPS que ofrece una experiencia de juego muy similar a la saga de Payday, pero en los sistemas operativos Android. Además, el juego tiene gráficos bastante buenos y ofrece un montón de opciones de personalización. SKYLIGHT AWAITS De los creadores galardonados detrás de Jornet, juego del año 2013 y la aclamada Flower, llega una aventura social innovadora. Bienvenidos al encantador mundo de SKYLIGHT, un reino bellamente animado que espera ser explorado por ti y tus seres queridos. En SKYLIGHT llegamos como los niños de la luz, extendiendo la esperanza a través del desolado reino para devolver a las estrellas caídas a sus constelaciones. En el reino de SKYLIGHT puedes volar y explorar los 7 reinos de ensueño para descubrir el misterio. Encuentra y socializa con jugadores de todo el mundo. Siéntete libre de expresarte con una deliciosa selección de personalizaciones de personajes. Únete a otros para aventurarte en reinos más oscuros, salvar espíritus y descubrir tesoros antiguos. Comparte regalos de luz para mostrar aprecio y hacer amistades. Disfruta de una experiencia musical única y crea armonías juntos. Únete a un mundo en constante expansión con nuevas atracciones próximas, incluidos eventos de temporada y expansiones de reino. BRIDGE MEMORY MOBILE Bridge Memory Mobile es un juego de disparos en primera persona ambientado en un mundo futurista en el que juegas con un agente especial cuya misión va de lado con un accidente que lo envía volando por el espacio hacia un lugar totalmente desconocido. El juego en Bridge Memory es perfecto para pantallas táctiles. En el lado izquierdo de la pantalla hay un pad virtual y dos botones para habilidades, mientras que a la derecha hay muchos otros botones para disparar, recargar, saltar, correr y otras habilidades especiales para cambiar de arma. Puede parecer que hay demasiados botones al principio, pero todos son necesarios. El modo historia en Bridge Memory te lleva a través de una serie de escenarios majestuosos donde luchar contra todo tipo de enemigos es necesario. Al principio luchas contra soldados armados en ametralladoras o escopetas, pero atacas rápidamente si quieres matarlos antes de que te maten. Afortunadamente tendrás un gran arsenal a tu disposición. Bridge Memory es un FPS espectacular en todos los aspectos, con gráficos y jugabilidad absolutamente sorprendente que son perfectos para pantallas táctiles. Lo que es especialmente impresionante dado que el juego fue diseñado para PC y en la configuración puedes ajustar el nivel de detalle gráfico de acuerdo a la potencia de tu teléfono a Android. OCEAN OR 2 OCEAN OR es un juego de rol de acción, plataformas abiertamente inspirado en The Legend of Zelda en términos de diseño estético y de nivel. De hecho, es probablemente una de las experiencias más cercanas que puedes tener para jugar algo de esa popular saga de Nintendo en Android. En el juego te propones atravesar un archipiélago plagado de peligros mientras haces que tu personaje prospere con nuevos objetos y poderes a medida que avanzas. Obviamente, este es el mismo sistema para avanzar utilizando en las aventuras de Link. El juego se juega en perspectiva aérea con gráficos en 3D y te permite moverte libremente por los niveles, que están llenos de desafíos, de combates y rompecabezas, así como secciones de plataforma. Todo encerrado en una trampa interesante donde tu personaje tiene que relevar los misterios de su mundo en las 10 horas que lleva para terminar el juego. Ocean Art es un título interesante para los amantes de los JRPG de acción. Obviamente no superará el Zelda original, pero aún hace un buen esfuerzo, gracias en parte a sus deliciosos gráficos y especialmente a su audio. Con la banda sonora compuesta por grandes nombres que también cobraron en legendarias sagas como Final Fantasy o Secret Legend of Mana. Project War Mobile es un juego que combina jugabilidad de géneros muy diferentes en una sola experiencia MMORPG y Shure en tercera persona. No solo eso, sino que se desarrolla en un mundo posapocalíptico plagado de zombies y facciones enemigas al borde del colapso. Los controles de Project War Mobile son similares a la mayoría de los juegos de disparos. Solo usa el pulgar izquierdo para mover a tu personaje y el pulgar derecho para apuntar. También en el lado derecho de la pantalla hay botones de acción utilizados para disparar, cubrirse, cambiar de arma o recargar. Pero si los controles predeterminados no funcionan para ti, puedes personalizarlos desde el menú de opciones. Una característica interesante de Project War Mobile es su zona segura donde puedes interactuar con otros jugadores, personalizar tu personaje y aceptar misiones. En la zona de salvar, no puedes atacar ni disparar a otros jugadores. Dicho esto, puedes viajar a otros mapas donde puedes luchar en emocionantes batallas contra zombies u otros jugadores. Project War Mobile combina habitualmente la acción acelerada de los tiradores con el componente social de los MMORPG. Además de todo eso, el juego tiene excelentes gráficos y un montón de opciones de personalización para tu avatar, incluyendo decenas de diferentes cascos, chalecos, antibalas, armas y armaduras. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado, si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo, también lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video.